Legado 7 no se deja y le dice sus verdades a Jimmy Humilde, CEO de Rancho Humilde Legado 7 menciona a Jimmy Humilde en su historia de Instagram, donde le reclama que ya pare de decirle a la gente y a los artistas de Rancho Humilde que Legado 7 le está rogando para que Jimmy los vuelva a firmar y que mejor le pague su dinero Ramón Ruiz, acordeonista y líder de Legado 7, menciona a Jimmy Humilde y a Lumbren Music como muchos saben Rancho Humilde y Lumbren Music trabajan en conjunto con artistas como Herencia de Patrones, Fuerza Régida, Nuevo Régimen, entre otros tal vez se refiere a que Rancho Humilde le debe dinero a Ramón Ruiz, CEO de Lumbren Music por los artistas en conjunto con Lumbren Music y por Legado 7 aquí te dejo la historia que subió la cuenta de Legado 7 hasta el momento Jimmy Humilde no ha declarado nada sobre la historia que subió Legado 7 por lo que vemos es que no están a gusto de la separación de Rancho Humilde y Legado 7 por ambas partes